Música Ay, ya llegué al lugar Así es de Johnson Estoy en búsqueda y encontré la falla Pero por ahorita no la encuentro Ya la encontré Parece que es un tipo de metidito gigante O algo así ¿Qué es esto? Ay, Dios mío No sé cómo le voy a hacer Para destruir o eliminar esto Ha sido destruido Bueno, esto se ha sido raro Casualmente las fallas Nos arreglan en un mismo universo Siempre la hacemos nosotros Pero bueno, en este universo Ha sucedido algo paralelo Voy a informar al asistente de todo esto Asistente, por una extraña razón La falla ha sido eliminada En el mismo universo Repito, la falla ha sido eliminada Bueno, seguíse de la base Configurando todo esto Y leyéndolos de vuelta ¿Dónde está? Pero eso no significa que te puedo hacer ¿Y el golpe? Ya basta Tenemos que informarle a la asistente De lo que ha pasado A ver, díganme ¿Por qué han fallado en su misión? La asistente Estaba a punto de lo que él Pero él desapareció Casi lo tenía capturado Pero cuando casi lo estaba Por capturar Me enviaron aquí Es verdad Nunca fue lo tenía capturado Y me trajeron aquí No sé por qué Lejaron muy poquitito tiempo para No me interesa nada De lo que están diciendo Pero apuden Vayan a dejar sus armas En el lugar del momento Ya luego yo hablaré con el jefe O intentaré Entendido Ay Y ahora ¿Cómo le digo al jefe De que ese equipo ha fallado? Necesito un pequeño descanso This is just the start of your story If you got good You get glory Anyone can make it even you And do your TV And now's the time You gotta stand up Cause if you work hard You can rise up Anyone can make it even you And do your TV Look at me I'm just blood pumping You and me Are two hearts thumping We are two so speeding That's a You and me You and me You and me So take it all That seat is yours It's my fighting for It's all yours So take it all That seat is yours It's my fighting for It's all mine It's all yours In New York City In New York City In New York City So put your gloves on Start training You gotta get wet When it's raining And if you got hot You make it too In New York City You see what I see Look harder You know we're the same When we start our Four walls Two heads One heart Forever So take it all That seat is yours Ask it more When you're paying to close So take it all That seat is yours It's my fighting for It's all mine It's all mine It's all mine That seat is mine It's all mine It's all mine So take it all That seat is yours Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, señor, ¿qué saca usted? ¿No se acuerda que usted me dijo que había problemas? Ah, pero lo llamé. Por eso yo vine aquí. Ah, pero bueno, ya no hay problemas. El tipo... ¿Se fue? Ah, bueno. Ah... Necesito volver a mi casa. Suérate, por favor. Suérate, por favor. Ay, eh... Este sí fue un día extraño. Pues le cuento. Un tipo raro apareció de la nada en el lugar donde usted me dejó. Y me empezó a atacar y ya me fui con este coche. Y... Ya, bueno. Llegué ahí. Me apuntaba. Bueno, porque me choqué. Y... Y desapareció de la nada. Eso sí que es extraño. Pero bueno... Todo acá es extraño. Ya estamos llegando. No, 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 no. Ay, mira, cosas de mí. Ay, ¿qué? ¿Y esta qué es? Bueno, dejámosla ahí. Ay, mira. Puedo usar esto para hacer el consigno de esto. Te tengo que verlo. La ubicación es, amigo. Y por cierto, otra cosa no me quiere decir. Por cierto, señor. Si quiere saber lo que pasó en estos dos años que no estuvo usted, vaya a este lugar. Ah, a ver. Ah. Bueno, que se puede eso. ¿Y en ese lugar qué exactamente hay? En ese lugar puedes obtener información de lo que pasó anteriormente con los mapas y ahora. Ah. Bueno. Eso puede ser más útil también. Bueno, la verdad es que... Bueno, yo me tengo que ir. Ah, bueno. Chao, señor. Oh. Chao. 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 Bueno. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno. Y el chucha ni de espada. Uy. Bueno, mames. ¿Qué? 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 ¿Desapareció? Ay. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? voy a regresar bueno a la base para informarle a Joey de lo que me ha pasado y es que extraño si que extraño el pedido ya lo perdí creo pero bueno oh no desapareció bueno al final no puedo tener nada de comida pero al menos que bueno que estoy mejor tendré que ir a hablar con el otro amigo para decirle que es lo que me pasó él me dijo que lo captaron a unos agentes en una agencia algo así oh ah hola hueso ah hola pescada no sé te quería contar que me pasó algo ah no que no sé si contarte fui al siguiente bueno yo fui al mercado como tú me dijiste y ahí de la nada apareció alguien y me intentó capturar y dijo por el arreglo de mi destino o algo así me acuerdo bueno peleamos y la nada desapareció pero antes dijo que dijo que le quedaba un minuto o algo así que bueno tú sabes algo de eso como a ti te pasó algo sin el arreglo no eran los que me capturaron bueno como eran los que te capturaron no sé tenía un armamento y un traje negro traje negro bueno el mío tenía un traje azul y ni yo sé si era humano tenía un casco lo que quiere energía pudo me confundo creo que en el tuyo fuera más bueno solo quería hablar de bueno comunicarte sobre eso me voy chao oye espera 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 ¿qué pasa? mira mira ven ven ¿qué pasa? si no me equivoco por allá atrás uy por la arena perdón allá muy atrás de ese edificio hay tecnología y comida si quieres y también una forma de escapar y si hay una forma de escapar ¿por qué tú no la intentaste antes? porque mi universo está casi destruido entonces no tengo nada que hacer allá y ya termino mi propósito ahí ¿qué propósito? igual gracias por la información agradecen bueno nos vemos pescado otro día chao ay 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 más nada ay voy a entender bueno tendré que tomarme un pequeño descanso aquí ah voy a pedir bebida hola ¿hay alguien? bueno voy a ir al lugar sí o sí para encontrar tal información posible de lo que pasó estos dos años si pueden enterarme si ustedes queridos siguen vivos ¿cómo te voy a pasar por el metro? ay bueno acá dejó estacionar el coche entonces quería estacionarlo allá pero bueno ay ay bueno es un poco raro ver todo esto ah mira esto es que quiere mi amigo Oscar Sly Perry Scarlett que chuche bueno nada ah ah mira hay también cosas ah no tengo dinero lo siento ah 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 bonitas cosas ah nada ah tengo que ir rápido ya es casi una de noche ay cuando se mejor mejor me voy acá acá está el mapa acá está el mapa ah porque yo me acuerdo tengo que ir para allá al sur y estoy creo que acá tengo que ir seguir esta ruta para allá ajajaja bueno nada tengo que ir rápido y buscar su información me lo desmente me lo desmente jeo y estás aquí ah ay hola ay jeo perdón por la tardanza es que vino un muriano que me estaba atacando ah bueno jeo y te quería decir que el paquete que me mandaste bueno con el coche lamentablemente ya no está o sea bueno como bueno no no importa igual el cliente lo canceló en el último minuto ah y que había en ese paquete tu me dijiste que lo tenía que transportar ah y por cierto el coche ya no existe salió plomo ojalá eso no justifique la empresa pero ya igual bueno es lo único que te quería decir y aparte de eso hay otro pedido o ese es el único no 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 hay más ah bueno entonces puedo ir a mi casa nada más no si ve a tu casa y descansa si mañana vuelves bueno chau ya voy ya me tengo que ir a ver más mami a un minuto ah acabado espera ¿quién eres? estoy viendo ah un sonido ah ya voy estás ahí ya voy no sé si a mí no sé si a mí pero bueno pero bueno no quiero ver estás bien? no puede ser ya voy no 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 puede ser mas no 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 ah creo que es acá no no si el lugar me dijo el señor que era lugar de investigación eeeh Prov para mí me parece que es aquí holaa holaaa holaa holaaa hola hola hay alguien hola bueno a mi viene gente oh no no quedo peleado lo siento pang entonces no hay nadie sacar algo ah mira acá hay algo si quiere alquilar a un contador poner la cantidad de dinero y hasta que .. esta paquera ah si me pode subir luego hay donde en cuanto ma información ya ha la bet dinheiro no tengo a le doy mira mi esta Ahí está, eso paga ¿Cuánto cuesta? Yo qué sé Sin modo, ahora tengo que buscar Más, bueno Más allá Mira qué largo está abajo Caminante de la nieve Bueno, estoy llegando al lugar donde el señor me dijo Ay, ay, ay Ay, este frío Tengo que aportarme Para conseguir esa información Ay, aquí, ahí Ay, chucha loco ya murió bueno qué es eso Ahí está Bueno, nada me pasa Toma sin banane Ok, ya 302 años, archivo Secreto anti-todas Ya está Secreto contra Computadora Seguramente te estés preguntando Qué pasó con los demás mapas Pues lamentablemente Para tu suerte Estos fueron destruidos por un ser malvado Llamado la heraldo Que no solo destruyó un mapa Sino quedó a la vez En una super explosión Pero de esta destrucción De mapas, surgió otros nuevos Pero a costa de muchas vidas Que se perdieron en la explosión No Esto no puede ser posible Tengo que volver Antes que despierte Ya despierto Vete, vete, vete Cove, cove Tengo que ir De repente Va a pilar acá No tengo información Esto se ve Pero lo que vi Ay, Dios Ay, me sigue disparando La veda no funciona Sigue, dale Estoy llegando Estoy llegando Cueve no quedado Parece como si no había Oh, una bebida Intesa Oh, yeah Muchas bebidas Algo de fresco De cierto Ya bueno Está ahí ahora Ay, qué vale Esta sensación Pero bueno Creo que con esto Uy, con esto me puedo hacer Creo que una bebida Frescante Lo combino A ver Ay, salió así también Pero bueno Lo que cuenta es mi bebida Bueno, creo que el pescado Me dijo que por atrás De este edificio Había esa base Ahí fue Que va desde el lugar No explore Todavía Pero bueno A ver Exploremos lo que hay Ay, mi vida Tecnología Bueno, poca tecnología Que digamos Pero bueno Que chucha Bueno Imagino que Estoy en otro lugar Y todo Ay, gallo Ay, no Tío Ay, sí Tío, mío Tío, mío Ah, mira La tienda Donde me atacaron Y creo que lo demás Ah, mira Fuegos Ojo Ah, mira Eso que estaba destruido El primer día Que yo vine Bueno, lo destruí Ese raro Sujeto Ay, ay, ay Ahora tengo que bajar Ay Bueno, ahora tengo que bajar Y cómo se bajar Y cómo se baja Ay, así Entonces, uy No pienso Vuelve a subir Y necesito para ir Tengo que ir rápido No quiero quedarme acá Ah Vehículo a distancia Tiene motor Sí, tiene motor ¿Qué es eso? Ay, Dios Y una casa de seguridad Qué bueno, señor Qué bueno, no es tanta Pero, ok No puede ser esto posible No lo puedo creer Ni lo puedo imaginar El dolor que tuvo que pasar Y lo que tuvo que sofrir Todo Por mi culpa Por mi culpa Ay, Dios Ahora tengo que reflexionar Y pensar en lo que pasó No me quedaré con los brazos cruzados Seguiré Ah What the fuck ¿Qué es esto? Ah Ah ¿Mi billete es ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece un cubo con energía De... Yo qué sé ¿Qué es eso? Ah, me quedé un papel Que dice Eh, no puedo leer bien Ay, que la máquina Es una solida Por este lugar Pero causa un mal gigante Por eso Rompimos su fuente de energía Y ya no veo más Ay, me caí Y ahora ya no se puede Ya no se puede Ya no se puede ¿Qué? Ya no se puede Ya no se puede Ya no se puede activarse bien ¿No? Es raro Bueno, acá que dice La máquina es inestable Nunca activarla Y tal vez sucedan consecuencias A ver que hay día en los radares Eh, la máquina es inestable Se puede activar Lo mismo, acá dice Ah, estabilidad Potencia de energía potente La máquina Se puede activar Te lleva a un lugar o a otro Pero Sin su fuente de energía No puede ser nada Entonces Eso quisieron escribir Pero ¿Por qué no lo completaron? Este cubo Te podía llevar a un lugar Al terreno de este Podría escapar Podría encontrarme con Con ¿Con qué? ¿Con qué nido sea? Ay, ya mi mente Me está fallando ¿Y esto qué es? Tubo What the fuck Este tubo lleva Cosas de otros lugares A otras A través de la arena Y de la tierra ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Uy 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 Está Está como algo así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece como comunicadores Pero Ah, mira Acá hay una verdad Fuente de energía potente Posiblemente cerca Ah Me puedes llevar Una fuente de energía Pero Tendría que arreglarlo Está fallando Y parece que no tiene Sentida de todo Para llevarme Ni modo Necesitaría herramientas Otras cosas Sí Y eso Y este lugar Lugar ¿Qué es? Ah Una tiendita Abandonada De medicinas O algo así Y parece que está rota Bueno Nada Ya veré Cómo verlo esto Ya Dice Vuelve acá Y maldición Bueno A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está El UCB tengo El archivo A ver Esperamos Que no me encuentre acá Y los siguientes nombres Son de las personas Identificadas Muertas en el año 2022 En la explosión crómica Y son los siguientes Eduardo Trorres 24 años Felipe Urgando 76 años Eugenio Soler 33 años Y por último Miguel Ospina 38 años Y cada una de estas personas Fueron encontradas cromotizadas Pareciendo estatuas de rocas Y en un estado muy débil No 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 Esto no puede ser posible No Dos puntos Malditos años Tengo que concentrar ahora El objetivo es Volver Si vuelvo no pasó nada Pero con saber ya todo esto Todo está cambiando Pensé que no pasó nada Y seguía vivo Pero Parece que me equivoqué Configúrate Ay cuánto tiempo Ay si sube de noche Llegado Ah mira Eso me serviría en mi hogar Allá al fondo Otro día me lo llevo Pero bueno Creo que ya está Está activado Y ojalá Funcione Me pone que estará Ya totalmente cargado Cuando ¿Qué? Como que en dos horas Oh no Tengo que esperar dos horas ¿O por qué hay tiempo en este lugar? No entiendo Bueno en este lugar No Si no me está Ni sé cómo describirlo Pero bueno Necesito dormir Pero hay mi casa Que es el desierto Da Esa casita Me podía quedar Ah Mira Ahí está Construido de nuevo esto Ah Cállate Fiesta por la Reconstrucción del bar No sé si puedo entrar Hola ¿No me hay gente? Hola a todos Hola a todos Me voy a sentar Me voy a sentar Aquí Nah Hola a todos Los presentes Hoy les cantaré Una bonita Y pegajosa Canción Y ojalá La disfruten Y dice así Eh monito Te prometo que nos volvemos a encontrar Te lo juro ¿Qué es esto? ¿Cómo que un aviso? La información recolectada se volará automáticamente No, no, no No, no, no Tengo que evitar esto No, no se volvemos No, no te volvemos No, no Pánica salida A este lugar Era esa información De donde está Manito Estoy escuchando disparos Yo también No, no, no No, no Más personas Pidámosle ayuda De manito No, no No, no No, no Ayuda 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 Queremos volver a nuestro universo De esos que somos osos Hola señor ¿Cómo está? ¿Cómo está señor? ¡Aaah! ¡Cuánta gente! Espérate que le doy ¡Ah! No, no le doy Espérate ¿Cómo se controla esto? Manito ¿Lo matamos a ver? Oh no Manito de batón ¡Niquil! ¡Eh manito de batón! ¡Me robas todo! ¡Uh! Escúchame ¡Escúchame! 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 ¡No te pagues No vamos a poner Como se vanito ¡Eh! ¡Qué es esto! ¿Te habló en de conchato? ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame!